Toda una fiesta deportiva se vivió el sábado en el Patinódromo Municipal, gracias al tercer festival regional de patinaje organizado por el Club Panteras y respaldado por el Inderma y entidades privadas de la ciudad. Es interesante, muy buen aportóxico ya que hubo buena participación de todos los clubes a nivel departamental. De todas maneras ha sido un balance muy positivo, donde los deportistas están nuevamente buscando que en Barranca de Armeja hayan otros, María Fernanda, otros John Steven, para que sean una selección Colombia. 367 deportistas de 15 clubes de 6 municipios de la región, San Alberto, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Ocamonte, Bucaramanga y Barranca de Armeja hicieron parte de este festival. Muy importante porque pudimos demostrar el proceso que se lleva en nuestra escuela de formación, la verdad contento porque nos fue bien tanto en la parte deportiva como en la premiación, en los regalos que hubo, la organización muy buena. Excelente festival, agradecer al comité organizador por la invitación, de verdad pues que en San Vicente estamos incentivando esta disciplina, no tenemos pista pero estamos pues con lo poco que tenemos trabajando y mostrando resultados de acá en Barranca de Armeja. Al final todos recibieron su reconocimiento, el cierre de este festival fue por cuenta de los padres de familia, quienes con patines puestos realizaron su propia carrera, recibiendo el aplauso de todos los asistentes. Gracias por ver el video.